Como fenomenoide, la libreta de mi letra es tamaño tabloide Y al instrumental, le pegamos brutal Basado en fundamento y ese es lo fundamental Siempre encuentro las maneras de perder 3, 2, 1 Que locura, empieza Tavo y no se como empezar Pero tranquila, pienso, no, yo sé levitar Los problemas, los frenteos, no me gusta evitar Por eso que yo te veo a ti como loca ¿Qué pensaba? Iba por el ir, es que yo no sé rimar Yo me deje dejar llevar Me puedo enredar, pero tranquila Que mi madre es loca, como que ya está, está, está mal Entiende, no te hable de las cosas que a ti te gustan Aquí vamos, es a rapear Esto no es por género, sino por generar Y me dicen deforme, galinera, al pensar Cambio Hablo de generar, yo genero más que tú Eso es lo que pasa, que él habló de levitar Pero eso es lo que sucede cuando hay que concentrar Entonces se contradice en su línea argumental Porque para levitar tienes que aprender a pensar Eso significa que construye pensando Y que así es como él estaba rapeando Esta batalla se trata sobre rapear Mi problema es que yo lo hago con coherencia Acá, a diferencia tuya Que tiras palabras diferentes La de la grulla Que esta no es tuya Mira la serpiente, ahora corre Si estas rimas no son tuyas Tiempo 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 Oye empezando Uy, te la creíste pero mira como yo te la estoy rapeando Fácilmente cuando yo rapeo las palabras te voy conectando Él quería ser tabo y pensaba que iba ganando Pero ahora con una BG se está estrellando Me prendo un BG, oh Se ve el humo en el cielo No importa que lo que pase, no importa que yo quiero Al final después de esto, tú no vas a ser un gallo Y si te conviertes en gallo, eres el gallito del Kellogg Porque eres beca, beca, epa Mira como yo te tiro las técnicas Quería ser el mejor, pero no conocía a la BGG Mira como yo te la rapeo La diferencia es que yo tengo un flow cabrón Y tú eres Quiqueo No soy el gallo de Kellogg Te meto el dedo, geo Mira que fácil sale cuando te la rapeo Quería ser como yo este nigga Pero no sabe que soy la mejor de mi liga Donde juegas solamente tú Porque ninguna mujer quiere batallar Soy el gallo de Kellogg, eso es normal Baby, el elefante está acá Yo también suelo hacer chistes Pero te dije que yo quería rapear Me faltaste el respeto diciendo Y no sabe ni siquiera fumarte un blanco Puro bae, puro bae Pero después, beep, beep Así que te explico a todo que cuando rapea También es beep, beep Tú nunca te ves así Te gusta tu novio, sí También lo haces con trash Este tema se llama beep Entiendes que esto es así fácil La mente te last y no tengo Yo solamente sé que te di ventaja Pero ahora yo vengo Y me entretengo Porque me mantengo Porque esto pa' mí no es sustento No le hables de improvisar Y mi argumento Al que tiene invento Y te estás pasando de loca Ten cuidado tú mi broca Parece una base de drill Mis barras serían con broca Entiendes que tu mente siempre disloca Y me quieres hacer la perra Ugo chucha de tu madre A tu mujer tiene bien que educar ¡Tiempo! ¡Qué fuerte! ¡Cuándo hay que chuches! ¡Perrada, Mar! Buenas noches, tana de... 4x4 libre, 5 salidas Empieza Tavo Termina Big J ¿Qué estás fuera? ¡Esto, pequeño, corrupto! ¡Bando, es nene! ¡Ah, es nene! Ahí es nene Sí, yo también soy Ahí te salió la reacción Kenny, porque Kenny me salió Y eso que Kenny es argentino No, porque el labrino se parece al gallo del cielo Diría lo mismo colore Que fue la idea de los círculos ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! ¡Vo! 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 Y cerramos en 3, 2, 1 Estás tú más que tu argumento Lo siento Vengo rapeando como cemento bañando Concreto Esto no es para mandarte para el semexterio Porque yo ganaste en la máquina de un misterio Eso más es lo que dice él Pero está bien, yo le respondo a ellos Y también a aquel Hablaste de lo que yo hago aquí Yo soy más gorda que mi nivel Tú más alto que él Pero es mental Tengo una obesidad craneal Y no es hidrocefalia Es que yo estoy haciendo esto Que se llama rapear singular Se llama tumor, idiota Vete a revisar la cara para que te arreglen la boca Para que aprendas a conectar No te rapeas raro Significa línea argumental Tengo un tumor craneal Es elemental Tú tienes 4 tumores Pero del lado de acá Y tienes quites Que te tienes que operar Y también tienes 5 quites En el lado vaginal Está bien Se llama síndrome de ovario poliquístico Y dime cómo te lo hago Gano como psíquico Quería ser el mejor tú del circuito Pero solamente tienes tumores como Kiko Qué tachetón Mírate en el espejo Qué fucking barricón Estás hablando de una vaina normal Te pareces a la moneda Venezuela Mala inflación Porque se devalúa Eso significa que baja Tú no evalúas Ves que hablas Puras incoherencias Por eso no entiendo tu rap Ni tu existencia Y cuando estoy ganando O estoy perdiendo por los tongos Él es la primera que va a decir Hermano, yo te exhorto Pero ahora estás diciendo Huevazones Tranquila que la perrada se pega Yo eso no exhorto Lo que más me da risa De lo que dice él Es que se responde Si le responden Con buen nivel Él habló de las perradas Y de la mano Todos lo hicimos Todos fuimos Aquí malos hermanos Yo no fui Lo que me conocen Tiempo, tiempo Lloro Si no es réplica lloro No es su rima de hidrocefalia Y ahora es poliquístico Que falta una lío Que yo no me haya trabado Hice esa palabra Chucha Chucha de tu madre Chucha de tu madre Yo me di que yo cefalia Yo verga Me voy a trabar Otorrino Laringólogo Haciendo tiras Otorrino Laringólogo A la cuenta de 3 2 1 Buy Jack Big Jim Cris Lo que propuso el cielo Aprendo del pueblo Pa' cantarla al pueblo También quiero Un uno con más De nueve ceros Salve